Por ahora, le digo, salga con anticipación, salga con mucha precaución, porque ya en este momento se registra un accidente. ¿En dónde ocurre esto? En la colonia agrícola Ignacio Zaragoza, camino a Covadonga. Ahí está mi compañera Saray Mancilla para darnos detalles de lo que está sucediendo. Un choque en este punto. ¿Cómo están las cosas, Ari? Voy contigo. Muy buenos días. Muy buenos días, Vale, efectivamente. Ya iniciamos la mañana con accidentes viales. Y es que aquí un automóvil se impactó contra un poste de los, específicamente en la carretera Covadonga, en la colonia agrícola Ignacio Zaragoza, en la zona de La María. En imágenes de mi compañero Roberto Valdés, vamos a poder ver cómo es que quedó este vehículo cuando se impactó contra el poste. Incluso podemos ver que la luminaria todavía se encuentra debajo de este vehículo que quedó destrozado de la parte de enfrente. Podemos estar hablando de la magnitud con la que venía este vehículo debido a que incluso las bolsas de aire del vehículo se encendieron. Y las vemos que en este momento están dentro del vehículo ya detonadas. Mencionarte que el conductor no se encuentra ya que hubieron personal de emergencia que pues ya arribó al sitio, se llevó al conductor pues para evitar algún incidente, pues se le brindara la atención médica correspondiente. Porque pues vemos que el impacto fue tremendo. Incluso se ve el vehículo como está arriba de la estructura que estaba deteniendo esta luminaria. Es que de esta manera es como queda este vehículo. Afortunadamente no se presentan lesionados únicamente el conductor, del cual pues desconocemos hasta este momento. ¿Cuál es el estado de salud de esta persona, de este chofer? Sin embargo, pues bueno, vemos la magnitud en la que venía. Y justamente es en la curva de esta carretera donde pues termina por impactarse con esta luminaria, ¿vale? Pues esperemos que el conductor se encuentre estable, de salud, se encuentre bien, lo decía esto hace un momento, ya lo retiraron del lugar para que pudiera ser atendido, pero con mucha precaución el vehículo continúa en el punto, se encuentran las autoridades, entonces a bajar la velocidad al momento de circular por aquí. Efectivamente, afortunadamente la policía municipal se encuentra resguardando la zona, ya que lo mencionamos nuevamente, se encuentra justamente en camino a Covadonga, pero en la curva. Entonces, pues esto podría estar generando un problema para todos los automovilistas que circulan por el lugar. Afortunadamente se encuentran los elementos hasta que pues se pueda realizar el retiro correspondiente de este vehículo, ¿vale? Bien, estamos pendientes. Gracias por el reporte, Saray. Buenos días. Seguimos pendientes, ¿vale? Muy buenos días. Cuídate, gracias. Bueno, así comenzamos la mañana de este miércoles con accidentes. Salga con anticipación, con mucha precaución y así evitamos estar presentes en cualquier tipo de este, o en cualquiera de estas situaciones, por supuesto.